Es que aún no logro entender Por qué me amas de esta forma Con paciencia y poder me transformas Yo no sé lo que pensabas Cuando por mí te entregabas Cuando no valía nada Antes de existir me amabas Yo no sé lo que pensabas Cuando por mí te entregabas Cuando no valía nada Antes de existir me amabas Yo no sé lo que pensabas Cuando te acercabas No valía nada Pero tú caminaste en pos de mí Cómo me rendí Por mí venciste a mi enemigo El que se levantó contra mí Y ahora puedo ver Tu inmenso poder Y de enloquecer Y de un nuevo amanecer Y yo dije que no y tú que sí No capto ni con excesis Yo me perdí con el genesis Tú amándome desde el genesis Nunca quisiste dejarme así Aunque te evadí Y te mentí Y te mentí Nunca impidió recibir tu amor Y es que tu amor nunca tiene fin Y ese es el fin Decir al fin Poder vivir junto a ti Yo dije que no y tú que sí No capto ni con excesis Yo me perdí Yo me perdí con el genesis Tú amándome desde el genesis Nunca quisiste dejarme así Aunque te evadí Y te mentí Yo no sé lo que pensabas Cuando por mí te entregabas Cuando no valía nada Antes de existirme amabas Yo no sé lo que pensabas Cuando por mí te entregabas Cuando no valía nada Antes de existirme amabas Y es que no sé Qué fue lo que te interesó de mí Es la persona que yo me convertí Cuando andaba al garete Sin esperanza por ahí Yo te fallé Pero eso no fue pretexto Para ir a buscarme Porque mientras más yo te ofendía Más te empeñabas tú en amarme No hay forma De pagar lo que tú hiciste Y tú como quieras Sabiendo eso Por mí tu vida la diste Tu salvación fue el regalo Y tu gracia fue la razón Por la que tengo la oportunidad De recibir tu perdón Tú me amaste A pesar de que no te busqué A pesar de que yo no te amé Tú me encontraste Tú me encontraste Y me sanaste Yo no sé lo que pensabas Cuando por mí te entregabas Cuando no valía nada Antes de existirme amabas Yo no sé lo que pensabas Cuando por mí te entregabas Cuando no valía nada Antes de existirme amabas Yo no tenía valor Pero me salvo tu amor No sé qué pensaste Cuando te entregaste Por mí te sufriste Otorgándome salvación Es que no lo merecía Tú diste tu vida por la mía Llenaste mi vida y mi corazón Cuando estaba completo vacía Yo no sé qué tú pensabas Porque cuando me alejabas Solo tu amor lo aumentaba Me buscabas, me limpiabas Buscando llenar el vacío Hay cosas que siempre sacaban Y por el orgullo mío Las palabras me las ahorrabas Y en tu amor solo hay temor En tus brazos no hay un lugar mejor Y no se puede jugar este ajedrez Si tú eres quien la ficha mueve No puedo solo, ven, no sé qué sucede Borrar o yao Yo no sé lo que pensabas Cuando por mí te entregabas Cuando no valía nada Antes de existir me amabas Yo no sé lo que pensabas Cuando por mí te entregabas Cuando no valía nada Antes de existir me amabas Yeah